Para esta ocasión tengo aquí 15 camarones sin cabeza de tamaño mediano. Lo que voy a empezar a hacer con ellos es quitarles la cáscara, entonces empezamos desde la colilla y para que se te haga más fácil, le quitamos la cáscara desde donde vendría a ser la panza del camarón. Así va a salir más fácilmente. Aprovechando de una vez, con la ayuda de un cuchillo podemos ir retirándole la tripita negra que trae el camarón. Esto si tú lo quieres, si no, no te preocupes, no pasa nada. Pero como te puedes dar cuenta, sale sin problemas. Y como te había dicho, el camarón lo seguiremos abriendo hasta dejarlo en corte mariposa, más o menos así. Y esto lo repetiremos con el resto de las piezas. Cuando ya hayas limpiado todos tus camarones, los dejaremos reposar en agua fría mientras continuamos con la preparación. Voy a utilizar el jugo de 10 o 12 piezas de limón. Ya sabes que esto va a variar siempre por el tamaño o por qué tan jugosos estén. Pero al final te diré exactamente cuántos mililitros usé. Una cosa que te recomiendo es que utilices un colador desde el principio para que al rato no estemos batallando quitando las semillas. Y en esta ocasión te debo el exprimidor. No lo pude encontrar. Al final fueron 180 mililitros de jugo de limón. Y aquí te estarás pensando cómo vamos a utilizar las sabritas en este aguachile. Uno creería que las puede usar como tostadas y sí, se puede. Pero quiero darle otro toque distinto. Entonces vamos a vaciar dos bolsas de sabritas de las picantes, las que tú quieras, en un tazón. Y aquí vamos a verter el jugo de limón. Lo que estamos buscando con esto es que las sabritas suelten ese picor que traen. Y es lo que vamos a utilizar para marinar nuestros camarones. Lo vamos a dejar reposar ahí unos 5 o 10 minutos y lo puedes estar desbaratando un poco con un tenedor. No te preocupes, al final lo vamos a colar. Mientras tanto, en nuestro morcajete vamos a colocar una pizca de sal, un diente de ajo. Y esto es opcional, yo utilicé 5 chiles chiltepin. Tú puedes utilizar la mitad de un chile habanero para que no se pierda tanto el sabor. Y lo que vamos a hacer es formar una pasta con esto. Para las cantidades de ingredientes que estamos utilizando, solamente voy a ocupar la mitad de una cebolla morada. Y de esta no tiene ciencia, simplemente le vamos a quitar la capa externa. Y los trozos esta vez no los quiero tan grandes. Entonces lo voy a partir en 3 y luego ya la vas a partir en media luna. Al partirlos de este tamaño, haremos que el camarón luzca más y aparte que el plato se vea un poco más llamativo. De igual forma, solamente voy a utilizar la mitad de un pepino. Este lo voy a pelar y le voy a retirar las semillas. Este te recomiendo que lo partas en cubitos para así estar jugando un poco con las formas. Ahora sí, ya con todos nuestros ingredientes listos, podemos darle una última enjuagada al camarón e ir a juntar todo. Fueron 10 minutos en total lo que dejé reposar las sabritas en el jugo de limón. Entonces ya las puedo pasar por un colador y ayudarme con una cuchara para así estar escurriéndolo un poco más. Y créeme que aunque se vea un poco raro ese jugo, no te preocupes. Ahí está concentrado todo el sabor. Entonces es momento de ir echando los camarones y con la ayuda de una cuchara, pues les damos una revolcada en el juguito. En este punto también puedes añadir la cebolla morada para que también se vaya curtiendo y se vaya reblandeciendo un poco. Dos cosas que pueden ayudar mucho a este aguachile sabrita es la salsa tipo inglesa y el jugo sazonador. Si te das cuenta, no estamos colocándole mucho. Pero esto le dará un saborcito extra que créeme se agradece. En este punto aprovechamos para salpimentar al gusto y agregar el pepino picado en cubos. Ya solo es cuestión de revolver, pero para que amarre macizo, pues le ponemos un poquito de aguacate, como no. Y finalmente le damos un toquecito de cilantro para darle un poco más de frescura. Y tú me dirás, ¿se te antoja o no se te antoja? Surtidito, un poquito de camarón, un poquito de aguacate y buen provecho. Está muy rico. No está muy picante. Y tiene como que ese saborcito a las papitas. Yo pienso que si lo haces como para una reunión, sorprenderías a tus invitados.